Débora le va a dar comida a los patitos. Ahí está. Hemos salido acá a la chacra, aquí a la chacra del hermano Guillermo. Ahí está, ¿ves? ¿Tienen frío? ¿Ves? ¿Cuántos huevos ponen los patos, hermano? Y lo hacen reventar si puede a todos, ¿no? Ah, allá. Sí, ¿no? Así esparcido del esparcido. Ahí está, así. Así con el paisaje verde voy a sacar. Sí. Tenía regular, tenía como 60 patos. 60 patos. ¿Y qué hace con estos patos? ¿Lo venden en el mercado o se los come? Los vendo. Ah. También. Unos perros así que andan en los perros. Sí, no. Así que venía el carro de calentí. El año se armaba. Se andan en el chico. Se los patos robaron de manacá. O sea, ¿hay perros así silvestres o...? No, son perros así que están en la calle validos. ¿Vagabundos? Un perro vagabundo. ¿Y se han comido los patos? Ni se han comido. Sí, antes los han matado bastante. Oh. A la 5 de la mañana cuando se levanta mi mamá, él se levanta y se lo vea a los perros acá. Se va con los patos. Y ya mascotea el mamá y no la ha comido. Oh. Me levanta ni un pato vivo hasta la cocina. Dios. Me quedé triste porque si no hay más sin pato nada. Si imagínate. Débora. Semana sin pato. Ni un pato. Ni un pato. De nuevo te has conseguido los patos. De un momento otro se apareció como así en los montes. ¿Y ellos ponen los montes? Ya. Baja. Con sus critas. Ah, ellas son. Ah, miren. El diablo vino a comérselo ahí usando a los perros. ¿Y qué tal, Débora? ¿Cómo te sientes? Mira, ellos toman, comen su comida, toman su agua, ¿no? Mira. Ahí no le ves, ahí no le ves. Débora, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes dando comida a los patos? Ah. Débora no se lo esperaba de dar comida a los patos. Más lento, más lento, dele. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ahorita van a salir las crías. No quieren salir porque están de frío. así como Débora se ha abrigado así se han abrigado los patos y ahí está ya salieron los patitos salieron los patitos chiquititos y cuál de ellos será su mamá a ver que se va a meter no me digas mira a ver no te acerques mucho mira los patitos chiquitos se han metido al agua esa es la mamá creo y que no se lo lleva mira se está yendo para abajo mira ve tremendo que felices son en el agua mira mira esos patitos en el agua ya salieron por ahí ya ya salieron ahí está ahí está ahí están los dos ahorita ahí se mete al agua de nuevo acá está el pato macho creo es ah mira mira como nada ve está saliendo las patas entrando a nadar ves déjalo 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 vente por aquí para que salga el patito vente vente para agarrar he comprado he comprado claro un maduro he comprado verde verde porque es maduro para la semana gracias ya ya mira sí la experiencia con los patos acá bonita es que los patos son acuáticos mire 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 ese chiquitín y es su hábitat vivir así en el campo son su comidita de los patitos chiquitos y están aprovechando mira una pata blanca ese es el macho mira ese es el macho mira por allá anda vaya arrealo por allá por la vueltita espántalo para que vengan por acá como se meten al los chiquititos se meten al agua salen todos esta es la pata la pata y el pato mire en el frío se meten al agua que bonito mire qué bonito vivir en el campo junto con los animales ahí es hermoso vivir en el campo ya débar ahí nomás ven ven para acá ya ellos saben que le estamos grabando y están bien atentos denos un mensaje denos un mensaje Débora de ahí denos un mensaje cómo cómo te sientes cómo te sientes en este día de en este día de de pase a ver abre ahí está ahí está yo me siento bastante feliz porque hemos venido a ver los patitos y aparte hemos venido así como para distraernos porque estábamos mucho ya en la casa encerrados encerrados mejor dicho aunque sí salíamos a la esquina pero no es igual pues estar en la chacra así ahí están los cultivos así que ellos hacen y acá hay patos ahora vamos a ir a la área un rato estoy viendo al pato explícanos del pato el pato de ahora con los patos de ahora con los patos ajá bonita ahí ve tiriti dice no qué frío dice no que coman ahí que coman ellos no han visto su comidita ahí está sí ah tú has estado mirándole ahí ahí ya están mancitos agarra su espaldita nomás agarra su espaldita nomás agarra su espaldita nomás agarra su espaldita nomás si no Por el mismo calor Agarra bonito, agarra Mira, nada le hizo Mira